Si es que aún recuerda lo que hacíamos, bajando por tu espalda Mi mano caminando por tu pie, rondando tus sentidos Y aún navegando en tus oídos Aún recuerdo cuando grita, como soltando el alma grita Dejé en una palabra bonita, que aquí nadie la necesita Como si encima de ti, se derrichera una velita blanca Metido dentro de ti, siento que todo se me levanta Hoy no vas a dormir Te voy a repetir y voy a darte lo que te falta Vamos a encender una velita blanca pa' despojarnos Sabes cómo esto termina de besarnos, nena, sin dudar, vamos a desnudarnos Y llegaste porque estaba soleada, ha cambiado el clima y ya estás mojada Te viniste con cara de enoja, le gritaste todas tus penas a mi alma Como si encima de ti, se derrichera una velita blanca Metido dentro de ti, siento que todo se me levanta Hoy no vas a dormir Te voy a repetir Y voy a darte lo que te falta Sé que aún recuerda lo que hacíamos Bajando por tu espalda Yéndonos caminando por tu piel Rotando tus sentidos, ya, navegando en tus oídos Aún recuerdo cuando grita, como soltando el alma grita Te dejé unas palabras bonitas Que aquí nadie las necesita Como si encima de ti, se derrichera una velita blanca Metido dentro de ti, siento que todo se me levanta Hoy no vas a dormir Te voy a repetir Y voy a darte lo que te falta Te voy a repetir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!